Mi nombre es Valeria Finnelli y hoy he iniciado mi canal Tengo 17 años Tengo dos hermanos que me hacen la vida por mi Tengo dos hermanos que me hacen la vida por mi Número tres Amo el café Número tres, me voy a trabajar Me encanta, es dulce Vea, cinco Me encantan los poops, la raza de perros Seis Aquí estoy clara de que no tengo paciencia Ya saben, suscríbanse en mi canal aquí abajo y denle manito arriba Para que vean más videos, suscríbanse y inviten a todas sus amigas y amigos a que vean mis nuevos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!